Bueno, esta es la tercera vez que trabajamos en conjunto con Fundación Conex y con Ciudad Cultural Conex cuando trabajamos con Juventus Lírica, que producimos un espectáculo para chicos siempre teniendo muy claro a quién nos dirigimos y por eso hacemos un esfuerzo enorme en la adaptación es decir, en que la obra original esté cantada y la historia esté contada en un idioma que los chicos puedan entender y siempre rescatando, y sobre todo en este compositor que es Rossini, el humor por sobre todas las cosas así que hicimos una adaptación, la adaptación musical estuvo a cargo de Hernán Sánchez Arteaga que es el director musical y en total la obra dura una hora diez, una hora quince y tiene los fragmentos más conocidos de El Barbero de Sevilla, que es la ópera más querida y más famosa y más festejada de Rossini ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!